Esta es la guía para entender cómo generar las medidas para las camisas juveniles y comienzo indicándote la manera más propia para medir y conseguir tu talla. Debes medir básicamente dos aspectos, pecho y cintura, hablando del contorno de ambos. Para el primer aspecto, es decir, contorno pecho, se coloca el metro debajo de los brazos, en la parte más alta del pecho y se rodea entonces el cuerpo hasta que los dedos se encuentren entre la cinta métrica, ahí debes de marcar la medida. Ahora para el contorno cintura, se mide alrededor de la línea de tu cintura natural, justo por encima de las caderas. Hay que tener sumo cuidado de no apretar demasiado para que cuando se junta la cinta métrica, esta no dé una talla exagerada y por ende cuando te la coloques te quede pequeña. Ahora lo que debes de entender también para empezar a trabajar el tema, de las tallas, es entender que hay dos factores principalmente, los centímetros y las pulgadas. Ahora, aparece el valor de un centímetro, 0.39, y sería entonces el valor entre un centímetro, la equivalencia a una pulgada, y entre una pulgada y la equivalencia a un centímetro. Ahí están los valores, lo que debes de hacer para pasar de centímetros a pulgadas es dividir el valor, que es una longitud entre 2.54, y si quieres pasar de pulgadas a centímetros, multiplicas el valor por 2.54. Y luego entonces empiezas a detallar y a través de esos factores de conversión empiezas a trasladar las unidades y obtienes ya, si necesitas esta información, sea en centímetros o en pulgadas. Pues bien, se habla principalmente de este primer renglón, donde indico tallas. Entonces, esta información sería entonces YXS, YS, YM, YL y YXL. Ahora, dos factores principales que estuve mirando o enunciando o anunciando al principio, pecho y también entonces lo relacionado a cintura. Esos dos factores nos van a ayudar a entender lo relacionado a la manera como se debe conseguir. Aquí están dados estos dos factores. Entonces, YXS, en cuanto a contorno pecho, sería 63.5 y 63. Aquí estaría dado entonces todo lo relacionado a lo antes mencionado y estaría entonces también lo antes mencionado, que era 55.6 y 58.4. Aquí aparece una información que también es útil en la manera en como se conocen estas tallas en Estados Unidos. Sería 7, 8.5, 10.5, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, son dos aspectos principales. Contorno pecho, contorno cintura. Esa es la manera en como obtenerlo. Se traslada la información a la tabla e inmediatamente nos da el valor de la camisa. O más bien la talla en la que debemos de conseguirla. Recordemos que esta talla es una medida universal y por lo cual entonces aplica a la gran mayoría de países.